Particular iniciativa, el proceso de gestión cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón con el fin de que la población conozca más acerca de los símbolos del cantón, ubicó diferentes imágenes en la infraestructura. Las mismas fueron ubicadas al costado sur del edificio. Se aprecia la bandera con sus colores blanco, azul y celeste, además del escudo que tiene las imágenes que simbolizan el rompimiento de cadenas, la piedra que se ubica en San Rafael Norte, la gaviza de arroz, el color celeste donde se ubica significa el color del agua del río General y otros ríos. También el cero chirripó con una carretera serpenteando su falda hasta perderse en el horizonte. Sumado a ello lleva una rama de café que simboliza una de las actividades más importantes del cantón. Y el himno que fue escrito por el maestro Humberto Gamboa Alvarado y la música por Alfonso Quesada Hidalgo. Mientras que al costado este hay más imágenes con información de los servicios que se brindan. De esta manera cualquier persona que pase por este espacio puede aprender de la historia del cantón y sus símbolos para reconocerlos en cualquier lugar. La intención del área de cultura es que los generaleños conozcamos más acerca de lo que somos y lo que se destaca en este cantón.